¿Cómo están amigos? Bienvenidos, buenas tardes, son las... a ver déjenme ver, son las 4.1 y pues bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, ya saben, trayéndoles nuevo contenido, como todos los sábados, como siempre, yo soy Jorge Arellano, ya saben, y pues bueno, hoy estoy muy feliz porque, este, pues traje un nuevo invitado, hoy nos van a hablar desde Argentina, una escritora, nos va a decir de, acerca de sus talleres de escritura creativa y además, pues bueno, le va a hacer preguntas acerca de, de la escritura y, pues bueno, ya saben, si quieren escribir, si quieren motivarse, ahorita les voy a dar las opciones que tenemos para poder escribir, para animarnos a escribir, así que no se vayan, déjense un like, compartan esta transmisión y nosotros regresamos en un momento. ¿No sabes en dónde adquirir productos de seguridad para tu hogar o negocio? Deja de preocuparte. En SDEIC, contamos con una extensa gama de productos de seguridad, además de personal altamente calificado para brindarte atención. Acerca de nuestro punto de venta, nos ubicamos en el Estado de México. SDEIC, tu aliado de inseguridad y electrónica. Para más información, dale click en la descripción del video o entra a www.sdeic.com. Hablando Derecho, los martes a las 18 horas, tiempo del Centro de México, a través de Radio Mix Valle, 32.1. Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuida las áreas verdes y de ser posible adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. Hola, hola, ¿qué tal familia mi gente? ¿Cómo están? Les saluda Derely y quiero invitarlos a todos ustedes a que escuchen a mis amigos de Mix Valle 32.1, donde pueden encontrar la mejor música y, por supuesto, pueden escuchar también mis temas. Así que ya saben, mis amigos, un abrazo enorme para todos ustedes. Que viva México y muchas, muchas bendiciones. Adiós. La mejor música de la zona oriente suena solo aquí en Radio Mix Valle. En Radio Mix Valle nos preocupamos por el bolsillo de nuestros seguidores. Por eso traemos para ti Laboratorios con Salud. Es muy fácil pedir tu descuento. Acércate a la ventanilla y di que nos escuchaste en la radio de Valle de Chalco. Estamos ubicados en Avenida Tesozomoc, Manzana 29, Lote 22, San Miguel, Jico, Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. Visítanos y sé parte de esta comunidad. En Laboratorios con Salud nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Por eso te otorgamos un 10% de descuento por parte de la radio de Valle de Chalco y tu laboratorio con Salud. Comencé a probar el alcohol cuando cruzaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos. Solo que yo bebía más que ellas y ellos y por esa razón se alejaron. Ahora no sé qué hacer. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo, 800 561 3368. Ya es hora de sintonizar la mejor programación de música, deportes, espectáculos, entrevistas y más. Solo aquí en Radio Mix Valle. Regresamos después de unos breves comerciales. No le cambies. Hola, ¿cómo están amigos? Pues ya estamos de regreso en su programa. Estamos al aire. Gracias a los que nos están viendo, compartan esta transmisión, dejen su like. Y pues bueno, antes de irnos a corte, les comenté que les traía un nuevo invitado. Ya saben que yo siempre les traigo, pues para que tengamos nueva cultura, para que aprendamos de cosas diferentes, ¿no? Y pues el día de hoy traje a Laura Herrero. Ella es de Argentina, es tallerista, escritora. Y pues nos va a hablar acerca de sus talleres y de cómo escribir. Hola Lau, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola. Muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar la entrevista. Oye, ¿te puedes presentar por favor para la audiencia que te está escuchando? Sí, claro. Bueno, ¿cómo están todos? Mi nombre es Laura Herrero. Soy de Córdoba, Argentina. Córdoba es una provincia que queda muy cerca de Buenos Aires. Sí, seguramente han escuchado hablar más de Buenos Aires que de otro lugar de acá de Argentina. Ah, sí. Y bueno, soy correctora literaria, licenciada en letras y hace poquito me recibí de profe de lengua y literatura. Así que mi mundo profesional está en la literatura, la escritura. Ah, está increíble. Pero entonces enseñas, ¿eres profesora? Sí, sí, hace 13 años que estoy dando clases en el nivel secundario. No sé si se dice así acá, la prepa le dicen que a ustedes, pero bueno. Ah, no, bueno, aquí también tenemos secundaria. Ah, bueno. Es primaria, secundaria y preparatoria. Y en diversión. Bien, secundaria entonces. Ah, secundaria. Ah, ok, está genial. Bueno, fíjate que yo también soy profesor, pero yo soy profesor de inglés. Entonces, este, apenas me tocó un taller de este, de podcast de Radiofusión. Y este, y pues bueno, está genial porque me tocaron chicos que están, este, que van a, que van a pasar a quinto y a sexto. Entonces digo, bueno, ya entonces voy a poder, no sé, como trabajar más con ellos y que lean y que puedan crear cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo fomentas tú que los chicos comiencen a leer? Porque normalmente no, no es que los profesores no les digan qué leamos, ¿no? O no tengan ambos del material, sino que ellos no se animan a leer. Sí. Yo, a mí me parece que una buena forma de fomentar la lectura es aceptar que ellos leen a lo mejor cómic y no decirle, ah, no, no, eso no vale como lectura. Eso no vale. Sí, no, es decirle bien, genial, porque están leyendo, leer una historieta, leer un cómic también es leer. Entonces, de a poquito me parece que uno, por ejemplo, ahora está muy de moda, supongo que en todos lados, saber de la historia de grandes próceres o de gente muy importante del mundo a través de los cómics, ¿no? A través de las historietas y eso está buenísimo porque les hace llegar la historia, conocen y leen justamente de todo con otro formato. Y de poquito los vamos introduciendo en el cuento, en la poesía y obviamente en la novela que ya es un poquito más complejo. Pero bueno, me parece que avalar, digamos, todas las lecturas y toda la literatura es muy importante para los chicos. No negarles, ah, no, no, eso no es literatura, no, es decirle, genial, estás leyendo, bueno, buenísimo. Ah, ok. Fíjate, porque, bueno, la otra vez estaba yo viendo una publicación y estaban, según el análisis, estaba diciendo que todas las letras o palabras que nosotros leemos en los TikToks y así, suman, no sé, diario muchos libros porque consumimos mucho las redes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estaba pensando, bueno, no sé qué herramientas tú ocupes con los chicos de secundaria, pero, este, no, como usar ese tipo de publicaciones tal vez o no sé cómo cambiárselo, ¿sí me entiendes? Sí. Ay, vos sabes que hay un libro, justo me estoy acordando ahora, bueno, se llama Pulsaciones el libro, no me acuerdo en este momento cuál es la autora. Ok. Pero es toda, es una novelita breve y está escrita como si fuera todo en, digamos, en un chat, formato de chat. Y está genial porque a través de los chats, los chicos hoy por hoy se comunican a través de los chats, bueno, es todo, todo pasa por el chat, ¿no? Es el celular, digamos, que forma parte de su vida y no podemos negarnos a eso. Entonces, bueno, por ejemplo, si me dicen, profe, no tengo el libro, o sea, el libro físico, bueno, trae el libro en el celular. O sea, que lo puedan leer por el celular. Entonces, me parece que, bueno, llevar la tecnología, ya que ellos están tan amigados con la tecnología a la escuela, me parece que también es un buen punto para que ellos no vean que la literatura va por otro lado, sino que pueden ir las dos cosas muy bien juntas. Ok, está genial, pero bueno, en el caso, bueno, en la escuela donde van, en mi escuela, bueno, no es mi escuela, es donde yo trabajo, pues ahí no se le permite entrar con el celular, ¿no? Con dispositivos. Y tengo entendido que hay muchas escuelas que sí utilizan esas herramientas, ¿no? Bueno, supongo que solicitan como un, no sé, como un fondeo, ¿no? Para que puedan tener esos equipos, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros si los mandamos a la biblioteca, no? Como ves, también tienen dispositivos en las bibliotecas, ¿no? Sí, bueno, ahí es muy importante eso también. Por ejemplo, en el cole donde yo trabajo, hay una, digamos, como una normativa para el uso del celular. Ok. Porque obviamente no significa que se pueda usar el celular que ellos estén, no sé, conversando con su amigo que esté en otro colegio. Ok. Pero, bueno, eso también es complicado porque a veces uno dice, no, profe, estoy leyendo y está haciendo cualquier otra cosa. O sea, entonces, bueno, uno tiene que tener más cuidado con el tema del celu. Pero sí, la idea es que, o a lo mejor tengan computadoras en los coles, que también eso es complicado porque a veces no está la capacidad para todos los alumnos que hay en la escuela. Exacto. No sé cómo será allá en tu cole, pero donde yo trabajo hay más o menos 40 chicos por aula. Ah, imagínate. No, sí. Y eso es mucho. Sí. Oye, es increíble porque, bueno, aquí los grupos son, este, reducidos. Lo más que hemos llegado es de 20 alumnos. Entonces, este, pues no, si son pequeños, ¿no? ¿Cómo, cómo le haces para tener el control de, de grupo de ese, de, de ese número? Eh, y un poco aprendizaje también. Yo al principio, se salió yo ahora. Como en todo. Sí, yo crecí de la facu y a los 24 años yo empecé a tener el curso y me acuerdo que tenía un sexto año. O sea, que mis alumnos tenían muchos 18. O sea, yo tenía 24. Ellos 18. No había mucha edad de diferencia, digamos. Sí. Sí. Entonces, y bueno, y de a poco uno se va, se va adaptando. Gustiendo. Porque tenés que, a ver, lo complicado es ser, digamos, piola. Es una palabra muy argentina, piola. Es ser bueno, ser buena onda. Ah, ok. Pero sin llegar a, a que tus alumnos piensen que vos sos la amiga porque seguís siendo la autoridad en el cole, ¿no? Exacto. En el aula. Entonces, ellos tienen que entender que cuando uno le dice, bueno, hasta acá, basta, ahora me escuchan, ellos tienen que hacer silencio y bueno, y ahí está el tema, ¿no? Ah, está genial. Y por ejemplo, ¿cómo le haces con los más pequeños o no has tenido alumnos más pequeños de edad? Lo más pequeño que tuve, eh, 12 años. Ah, no, sí. Porque, 12 años, porque bueno, no puedo, mi título no me permite dar en la primaria. Ok. Es secundario y universidad, digamos. Ah, ya. Pero, 12 años, pero igual son chicos. Ah, ya. Y es distinto. He tenido alumnos de 12, 13, ya cuando pasan la barrera de los 14 es complicado, ¿no? Ajá. Eh, se trabaja de otras maneras, porque incluso me parece que los chicos que ya tienen 15, 16, 17 incluso. Sí. Eh, son chicos con los que uno puede hablar de otro lado, podemos, eh, compartir opiniones de libros, podemos, en cambio con los niños a veces eso de a poquito hay que ir haciéndolo, ¿no? Eh, dosificándole, ¿no? La información. Sí, tal cual. Oye, la idea es que los, sí, perdóname. No, la idea es que los, los más grandes, eh, vayan generando esa capacidad crítica y se vayan preparando para el mundo adulto, ¿no? Exactamente. Oye, perdón de, eh, por interrumpirte, pero vamos a mandar un saludo a Navi Citro Zaid. Él, este, dice, saludos para Alexis Ortiz. Alexis Ortiz es el, es el productor. Entonces, felicidades por su gran esfuerzo que hace día a día. O sea, gracias Zaid por estar viendo esto. Pues hay que mandarle un saludo, Lau. Mándale un saludo a Navi Citro. Bueno, saludos. Ok, pues vamos a continuar. Entonces, bueno, este, pues gracias por esta introducción que nos diste y pues, bueno, espero que sí les sirva esta información, chicos. Y, pues ahora, entonces, ¿cómo fue que empezaste a iniciar tus cursos de, de talleres, no? Porque, bueno, como lo estaba yo viendo en tus posteos y tienes uno, un taller de, de, ¿qué es? De, de escritura creativa. Sí, de escritura creativa y ahora en este momento de mitos también, de mitos clásicos. Ah, de mitos, ok. También estos dos. Eh, sí, en, en realidad yo hago un poquito de taller de escritura y de lectura también. De, por ejemplo, el año pasado di uno de Comagua pero chocolate. Ajá, ok. Así que, y, y tuve la, la gracia y la gran oportunidad de contar con dos mexicanas en el taller. Es que estuvo genial porque, bueno, eh, digamos que a pesar de que ese libro nos toca a todos los latinoamericanos, nace en México. Así que, qué más que, que dos mujeres ahí contándome las tradiciones de, 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 de tu país. Y todo eso estuvo muy bueno y muy, eh, muy lindo, ¿no? Muy, muy informativo también para nosotros. Ok. Eh, y bueno, Jorge, el, mira, yo empecé con el taller. En realidad, uno empieza con el taller. Cuando uno ya está en el aula, de a poquito va haciendo, bueno, chicos, hoy escriban tal cosa. Uh-huh. Eh, teniendo en cuenta las características de tal cuento, van a escribir algún relato. Yo empecé en el aula ya de a poquito a introducir este mundo del taller de la escritura, ¿no? De la escritura creativa. Ok. Y, bueno, ajá. Y, y, y ya como emprendimiento hace un año que empecé con esto. Hace un año. Ah, ok, es apenas, ¿no? El proyecto. Sí, sí. Así que, pero bueno, eh, gracias a Dios me está haciendo muy bien y estoy muy, muy contenta. Es muy lindo. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo lo han recibido la, este, los consumidores, no? Porque luego, por ejemplo, uno está buscando y no sabe realmente lo, lo, lo que necesita, ¿no? O tal vez no se adapta a la, no sé, a la presentación del tallerista o así, ¿no? Eso, ¿qué, en qué influye? ¿A qué se debe de que no, uno no se adapta a un tallerista? Sí. Mira, yo creo que el, eh, en primer lugar me parece que la persona que acude a un taller, como a cualquier otra actividad, ¿no? Sí. En toda nuestra, en nuestra cotidianeidad, tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. Ok. ¿Qué queremos? O sea, vamos acá, pero ¿para qué? Ajá. ¿Sí? Me parece que es muy importante. Por ejemplo, si vos me decís, ay, Laura, la verdad que yo quiero escribir poesías. Y bueno, yo te diría, mirá, me encanta, qué buena idea, pero mi taller no es para que escribas poesías solamente. Ah, ok. Hay talleristas que están solamente dedicados a escribir poesías. Ajá. Y lo que yo ofrezco es un poquito de todo, como para que, sobre todo para que descubran, a ver, ¿qué me gusta a mí? Me gusta la poesía, me gusta la narrativa, me gusta el género dramático. Entonces, ese es el objetivo de mis talleres, de lo que es por ahora, ¿no? Porque yo siempre trato de innovar y de ofrecer cosas diferentes. Ah, ok. Por ejemplo, te cuento, hay talleres que están exclusivamente dedicados a escribir guiones, guiones teatrales o guiones de series. Y está genial, yo hablamos un poquito, pero no es específicamente de eso. Ok. Entonces, me parece que la persona que acude a un taller de escritura tiene que decir, bueno, yo voy para aprender a escribir en general, porque quiero aprender a corregir mis textos, porque quiero aprender los diferentes géneros y a ver, encontrarme con cuál me siento más cómodo. Ah, ok. Estaba viendo también que tú eres, este, ¿cómo se llama? Que corriges los textos también, ¿no? Tienes... Sí. Que es como una especialidad. Sí, acá, bueno, yo estudié en la Universidad de Córdoba, acá en la Universidad Nacional de Córdoba, de mi provincia. Este, bueno, y ahí justo el año que yo ingresé a la facultad, teníamos, es una tecnicatura. Entonces, nosotros estudiamos tres años, digamos, yendo hacia la licenciatura en letras. Ok. A la mitad, haces tres años de esa carrera, tenés que rendir dos seminarios más y te recibís el corrector literario. Ah, corrector literario. Entonces, es un título universitario. Ah, está genial. Eso viene entonces incluido en la licenciatura, ¿no? Digamos, de alguna manera, por eso te digo que tenés que rendir dos seminarios aparte. Hay gente, a lo mejor, que no lo quiere hacer, pero hoy me parece que está bueno, como una salida laboral linda y, bueno, que se necesita mucho porque muchas personas necesitan de un corrector. Sí. El Word no lo hace todo. Y la inteligencia artificial tampoco. Sí, ¿no? Porque todos quieren hacer con la inteligencia artificial ahorita, ya todos están así con el boom y ya todos quieren crear con la inteligencia. Pero, entonces, ¿cuáles son los errores más básicos que tú te has encontrado en las correcciones que tú has hecho? El uso de los verbos. El uso de los verbos. El uso de los verbos. Me parece que en nuestro idioma el uso de los verbos es complicado. Tenemos muchas conjugaciones. Ajá. Y, bueno, y por lo general, un escritor tiende a llevar la forma de hablar a la escritura. Y ahí hay un problema, porque una cosa es que digo, bueno, yo quiero reproducir la manera de hablar que tenemos cotidianamente en un persona. Ah, ok. Eso es una cosa, pero cuando yo estoy escribiendo toda la historia en sí, yo tengo que tener cierta formalidad, ¿no? Ok. Entonces, para eso tengo que conocer la conjugación de los verbos, cuándo usar los verbos en algún otro momento, o en este, hay diferentes, bueno, si por ejemplo, elijo, quiero escribir siempre en primera persona, bueno, me tengo que mantener en eso, en esa primera persona, ¿no? A veces uno lo que hace, ah, cambia y sin querer, a veces tercera persona. Ah, ya. Y, bueno, a veces eso es complicado. Eso por un lado, y otro error también son las tildes. Ah, las tildes. Las tildes, sí. ¿Cuáles tildes ocupan normalmente allá? Sí, acá, en Argentina. Sí. Y nosotros, por ejemplo, usamos mucho el voz. El voz. Entonces, a lo mejor cuando uno habla con, bueno, de allá de México también que usen más el tú, o el usted, nosotros tildamos de otra manera porque decimos, déjame las cosas ahí, y ustedes dicen déjame, no sé, para decirlo, ¿no? Ajá, sí. Y para nosotros es grave, y para ustedes es drújula. Ajá, sí. Entonces, cuando uno escribe de esa manera, no es que esté mal, pero la tilda ya es diferente. Ah, ok. Y, entonces, ¿has corregido diferentes textos, no solamente de tu nacionalidad, sino de otras nacionalidades? Sí, he tenido, bueno, he tenido participantes de allá de México, en los talleres de Perú, también de Colombia. Ahora, justamente, hay, en uno de mis talleres hay una chica de Bolivia. Ajá. Y hay un chico de Colombia. Ok. Y, sí, en el verano estuvo una chica de México, también. Así que sí, y hay un señor ahora de Colombia, también, en el taller de escritura. Y está genial porque usan palabras que uno dice, bueno, ¿pero qué quiere decir eso? Entonces, uno aprende un montón, uno aprende mucho porque, o a lo mejor alguna expresión que ustedes o de otro país usan de una manera, y uno, no, para nosotros, el otro día, te doy un ejemplo, el otro día estábamos hablando del género romántico, viste, de romance. Entonces, yo les decía, bueno, ustedes se pueden inspirar en algún momento en que la persona que a ustedes les gustaba no les da bolillas. Ajá. Y había, y el señor colombiano, y sí, ¿qué quiere decir no le da bolillas? Y para nosotros es como que te rechaza o que no te da el apunte. No te para bolas, ¿no? No te cede el apunte. Ajá. Claro, está eso. Entonces, nosotros, para nosotros no te da bolillas. Ah, fíjate, no te da bolillas. Sí, así mucho. Y el bolillo, ¿qué es allá? Aquí es un pan. El bolillo. Ah, no te da bolilla. Ah, bolilla. Bolilla es como decir, no te da bola. Lo que pasa es que cuando uno dice, ah, no te da bola, es como medio, algunas personas lo pueden tomar medio mal. Ah, ya. Bola es como decir bolilla en chiquitito, como pelota en chiquito. Ok, como pelota. Entonces, si uno dice, no te da bolilla, queda un poquito mejor. Ok. Bueno, ok, excelente. Bueno, pues yo me la estoy pasando muy bien, Lore. Pero, este, Laura, perdón. Pero, este, vamos a mandar un corte, ¿sale? Así que, señoras y señores, los que están viendo esta transmisión, no se vayan, dejen su like, compartan esta transmisión y nosotros vamos a seguir hablando de la escritura. Así que, en un momento nos vemos. Transmitiendo desde Valle de Chalco. Transmitiendo desde Valle de Chalco. Estado de México. Para todo el mundo. Radio Mix Valle. En Radio Mix Valle, tenemos un espacio para ti. Puente Blanco, Valle de Chalco, Estado de México. ¿No sabes en dónde adquirir productos de seguridad para tu hogar o negocio? Deja de preocuparte. En SDEIC, contamos con una extensa gama de productos de seguridad. Además de personal altamente calificado, para brindarte atención. Acerca de nuestro punto de venta, nos ubicamos en el Estado de México. SDEIC, tu aliado de inseguridad y electrónica. Para más información, dale clic en la descripción del video o entra a www.sdeic.com. Hablando Derecho. Los martes a las 18 horas, tiempo del Centro de México. A través de Radio Mix Valle, 32.1. Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuida las áreas verdes y, de ser posible, adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. Hola, hola, ¿qué tal familia, mi gente? ¿Cómo están? Les saluda Derely y quiero invitarlos a todos ustedes a que escuchen a mis amigos de Mix Valle, 32.1, donde pueden encontrar la mejor música y, por supuesto, pueden escuchar también mis temas. Así que ya saben, mis amigos, un abrazo enorme para todos ustedes. Que viva México y muchas, muchas bendiciones. Adiós, ven. La mejor música de la zona oriente suena solo aquí en Radio Mix Valle. En Radio Mix Valle nos preocupamos por el bolsillo de nuestros seguidores. Por eso traemos para ti Laboratorios con Salud. Es muy fácil pedir tu descuento. Acércate a la ventanilla y di que nos escuchaste en la radio de Valle de Chalco. Estamos ubicados en Avenida Tesozomoc, Manzana 29, Lote 22, San Miguel, Jico, Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. Visítanos y sé parte de esta comunidad. En Laboratorios con Salud nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Por eso te otorgamos un 10% de descuento por parte de la radio de Valle de Chalco y tu laboratorio con Salud. Comencé a probar el alcohol cuando cruzaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos. Solo que yo bebía más que ellas y ellos y por esa razón se alejaron. Ahora no sé qué hacer. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo, 800 561 3368. Ya es hora de sintonizar la mejor programación de música, deportes, espectáculos, entrevistas y más. Solo aquí en Radio Mix Valle. Regresamos después de unos breves comerciales. No le cambien. Señoras y señores, estamos de regreso. Son las 4.28 y pues bueno, estamos en nuestra siguiente parte de la entrevista. Me salen con Laura Herrero. Ella nos está hablando desde Argentina, Buenos Aires. Y nos está contando de sus talleres y acerca de la escritura. Oye, yo te quería preguntar, bueno, yo te quiero preguntar, ¿cómo se saca una tesis? Porque bueno, para los que van terminando su licenciatura y así, yo apenas voy a terminar la mía. ¿Cómo es que uno hace una tesis? ¿Cuáles son los pasos? Porque Córdoba, primero Córdoba. Ah, Córdoba. Perdón, sí de Córdoba, sí es cierto. Lo siento. ¿Cómo hace uno para sacar una tesis? Ok. Bueno, yo creo que muchas ganas, primero muchas ganas de recibirse. Ajá. Porque hay que sentarse a escribir y hay que investigar mucho. Ok. A mí me llevó un año, por ejemplo. A mí me llevó un año escribir mi tesis. Ajá. Y eso que uno dice, bueno, los que estudian letras o esto, o literatura, tienen más facilidad para escribir. Ándale. Sí, puede ser que tengamos más facilidad para escribir, pero igual siempre es costoso, ¿no? Porque cuando uno va a la facu, uno tiene que cumplir horarios y vos, por ejemplo, decís, bueno, dentro de una semana tengo un examen y voy a estudiar para dentro de una semana. Pero cuando hay una tesis, no hay un tiempo, ¿no? Ok. No es que, el tiempo lo hace uno, entonces uno se tiene que obligar a decir, hoy me siento dos horas, no sé, cuando yo hice mi tesis, por ejemplo, no había tanto, había un poquito de internet, pero era mucho más también de ir a la biblioteca, ¿no? De leer libros y esto. Entonces uno decía, bueno, voy a la biblioteca y me interno y hasta que no saque una idea, no salgo de ahí. Ok. Entonces me parece que eso es muy importante y aparte otra cosa muy importante para la tesis es encontrar a ese profe que nos guíe, ¿no? Ese profe que sea bueno para guiarnos, que no nos deje solos por ahí en la investigación porque, bueno, obviamente él sabe mucho más que nosotros, ¿no? Ok. Entonces necesitamos como una asesoría constante, ¿no? Que nos vayan orientando. Sí, 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 porque aparte vos a lo mejor tenés una idea genial, pero no sabes qué información, tenés una idea genial, tenés muchísima información, bueno, una persona te va a decir, mira, toma esto, quédate con esta información para tu tesis y todo lo otro descártalo. Ok. Por lo menos para, por ahora, ¿no? Porque acuérdense, bueno, que la tesis también no puede ser una tesis de 500 páginas. Ok. Hay una cantidad de páginas que te van a leer, si no te las rechazan, entonces hay que también tener en cuenta eso. ¿De cuántas páginas fue tu tesis o de cuántas nos sugieres que sea en la nuestra? Mira, es de, depende, las tesis de grado pueden ser de entre 80, hay tesis también de 50, dependiendo de la facu, ¿no? Ok. Después, bueno, tenés, obviamente, las tesis de maestría, las tesis doctorales, que ahí sí son de más de 200 páginas. Ah, ok. Pero, bueno, obviamente, el título es un mayor y abarca mucha más investigación y otra cosa, ¿no? Otras cuestiones más importantes. Ok, muy bien. Bueno, y entonces, como, bueno, en este caso tú tienes un taller también de tesis, ¿no? Tengo, en realidad, se llama, es mentoria de escritura o acompañamiento. Ok. Entonces, pueden preguntarme, bueno, miran, estoy perdido en este punto, siempre en cuanto a la escritura, ¿no? Ok. Por ejemplo, el otro día, un señor que él es profe de una carrera, digamos, como contabilidad, sería economía. Ajá. Él recibe muchos alumnos que están en su proceso de tesis de maestría. Ok. Entonces, él dice, yo sé la información, yo sé todo el tema de la economía, me va bárbaro, el tema es la escritura. Ok. Yo quiero decirle a mis alumnos, mira, acá te falta, no sé, el marco teórico, todas estas cosas puntuales de la escritura en sí. Ajá. Entonces, ahí aparezco yo, digamos, para decirte, bueno, acá en el marco teórico tienes que utilizar, tienes que escribirlo de tal manera, tienes que escribir en tercera persona, la bibliografía tiene tal norma, porque acuérdense que también están, no sé, las normas APA, no sé si les suena. Sí. Y eso hay que, bueno, esos son mundiales. Es la referencia que tú tomas, ¿no? Tal cual. Y esas normas sirven justamente para que te aprueben también la tesis, más a lo mejor vos sabes un montón, pero si no sabes escribirlo bien, no se va a entender nada el mensaje. Ah, ok. Fíjate, bueno, yo estoy estudiando periodismo y a mí me gusta mucho el artículo de opinión. A mí me gusta mucho el artículo de opinión y, pues, bueno, ¿no? Es lo que me gusta que te da como la libertad, ¿no? De poder, pues, opinar, ¿no? Pero apenas me tocó un profesor que es bien estricto, es bien estricto y no le gusta la escritura que hago y esto está mal y así. Entonces sí me he sentido así como frustrado, ¿no? Porque normalmente después de que escribes tanto así como un artículo de opinión y así, no supongo que es lo que me pasa, que entonces no sabes dimensionar lo que es más importante de lo que no, ¿no? ¿Cómo se dimensionan estas características? Bueno, ahí me parece, Jorge, que como me parece que lo más importante para todo es tener claro el objetivo. Ok. Digamos, yo opino sobre, primero, a tu profe, un texto de qué extensión le gustaría, porque no es lo mismo decir, bueno, me puedo explayar todo una hoja, una página, dos páginas, no, tiene que ser algo cortito. Entonces, bueno, eso es muy importante porque si uno se pudiera explayar un montón en un texto de opinión, bárbaro. El tema es que vos siempre al principio tenés que decir sobre qué vas a opinar y después de ahí, bueno, tu opinión, basándote en argumentos válidos. No sé qué te corregirá tu profe, pero me parece muy importante eso de saber la extensión del texto. Es muy interesante tener en cuenta qué quiere tu profe también. También, ¿no? Ah, ok. Bueno, entonces es dependiendo de qué es lo que busque, ¿no? Cada uno, pero, por ejemplo, en este caso, que yo voy a ser periodista, ¿no? Y me voy a dedicar a escribir al consumidor, ¿no? No necesariamente. Tal vez que trabaje en una revista de especialización. ¿Cuál sería el objetivo, no? O dependiendo también del tema, ¿no? En este caso, pon tu educación, ¿no? Sí, dependiendo del tema y dependiendo también en el caso este de saber, bueno, quiénes son tus lectores o quiénes son tus oyentes. Porque trabajas en una radio también, ¿no? Ajá. Entonces, no es lo mismo hablarle, no sé, ofrecerle un teléfono a un abuelito que a lo mejor... Bueno, ahora los abuelos están súper modernos en realidad, pero bueno, a lo mejor viste que hay abuelos que no usan todas las aplicaciones. Exacto. Que ofrecerle un celular a un adolescente que quiere lo mejor. Y con los textos de opinión pasa exactamente lo mismo. ¿Quién te va a leer? ¿Te va a leer un chico que a lo mejor vos escribís una opinión sobre, no sé, un disco de reggaeton, por decirlo? Bueno, acá está de moda mucho el trap, no se hace en México. Ajá, bueno, sí. Pero, entonces a lo mejor, bueno, y si vos le vas, si tu público, tu oyente es un abuelo que a lo mejor le guste más, no sé, acá en Argentina sería el tango, pero no se hace en México. Bueno, a lo mejor la música... Pedro Infante, ¿no? Las rancheras. Pedro Infante. ¿Sí las conoces? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, me parece también que hay que tener mucho, ¿quién me va a leer? ¿A quién le estoy dirigiendo esta nota de opinión? ¿Sí? Eso es muy importante también, en una nota de opinión, sobre todo porque uno siempre sabe el nicho que se llama, ¿a quién le estoy escribiendo? ¿A quién quiero convencer? Porque luego ahora tengo una nota de opinión, es un texto argumentativo y tengo que convencer a alguien de que piense como yo pienso. Ok, bueno, igual no necesariamente, ¿no? Pero pues sí, si te va a consumir, pues la idea es esa, ¿no? Ok, qué interesante, me gusta mucho porque también abarcas temas como de la feminidad, ¿no? O sea, ponen el caso de esta Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Estaba viendo muchos posteos de ella en tu muro y fíjate, bueno, aquí eso nos lo hacen leer desde la primaria y todo eso, bueno, a mí me hacen leer, ¿no? Ahorita ya los chicos te digo que ya como que casi no leen como antes, ¿no? El caso es de que, bueno, yo no sé si ahorita todos están peleando por la igualdad de género y así, pero tú que eres escritora, ¿realmente crees que hay una igualdad entre escritorias y escritoras? O sigue estando, no sé, como tenemos esa disasoción, ¿no? ¿Cómo se dice? Disasociación. Disociación. Disociación. Disociación, ok. O no sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que, mira, ahora últimamente he visto muchísimas escritoras, así que me parece que se está de a poquito, que las mujeres estamos de a poquito entrando en ese mundo de, bueno, de la publicación, de animarnos a, sí, yo creo que hay un montón. De hecho, me parece que hay más mujeres que se animan a publicar y a, sí, a salir a, bueno, a decir lo que piensan con un libro y más, no sé si decir más que los hombres, pero sí, me parece que sí, Jorge, la verdad que, que yo creo que sí, últimamente sí. Siempre en Latinoamérica me parece que costó un poquito más. Costó, ¿no? Que en otros lugares. Sí, me parece que las mujeres costó un poquito más acá en Latinoamérica que en otros lugares, pero me parece que últimamente sí se está viendo un movimiento femenino muy importante en las letras. Ok, eso está genial, porque bueno, así entonces, bueno, las diferencias ya no sería tanto de, sería más como de sociedad, ¿no? No sería tanto como de, de pensamiento, ¿no? De ideología, o de todos modos influye en eso. Y sí, a mí me parece que sí, yo, por ejemplo, acá en Argentina hay muchísimas autoras renombradas últimamente y que hacen, porque ahora viste que están, no sé allá, pero acá está muy en moda que a lo mejor los autores lleven sus obras o lean frente al público, como antes se hacía solamente en las obras de teatro. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, acá hace poquito vino acá a Córdoba una escritora de allá de Buenos Aires que es Mariana Enríquez, que escribe literatura de terror más que nada. Ah, ok. Y ella vino así y con un espectáculo, digamos, y bueno, la gente pagaba la entrada y ella leía textos. Yo lamentablemente no pude ir, pero me han dicho, me contaron que estuvo muy lindo. Sí. Entonces, eso hacen mucho los escritores. Bueno, acá también tenemos un escritor que hace lo mismo, que se llama, este, Casseri. Ok. En Manga Casseri, bueno, y también está muy de moda eso. Entonces, digamos, a lo que me refiero es que la gente a lo mejor no solamente accede por los libros a la literatura, sino también que puede ir a ver como un show, digamos, un espectáculo. No, obviamente con luces ni con bailes, no, tampoco va a ir a ver ese tipo de espectáculo. Ándale. Pero, bueno, obviamente acceder a través de los blogs, del Wattpad, de un montón de cosas nuevas, digamos. Exacto. Con las que podemos llegar a leer, no solamente comprándonos un libro. Exactamente. Oye, sí, está increíble. No había escuchado eso, que vayan a que hagan presentaciones así leyendo su libro, pero supongo que es una muy buena herramienta, ¿no? Porque, bueno, tú vas a ver la presentación. No supongo, es que no me lo imagino. Es así como que se presenta así en el teatro y lee un capítulo o lee todo el libro. ¿O se va en las historias y va enlazando así como, no sé, pasajes de su libro, de su escritura? Claro. Un cuento, por ejemplo, leo un cuento de ella y ve la reacción del público y hay un intercambio ahí entre el escritor y el público. Porque a veces uno, bueno, antes, viste que uno decía, uy, qué buen escritor y está tan lejos de mí. Y ahora es como que, de alguna manera, con esto de la virtualidad, nos sentimos cada vez más cerca a esos escritores que uno dice. Y, bueno, me parece que una forma también de acercarnos a ese escritor es que el escritor lleve su escritura, digamos, al escenario. Al escenario, ok. Y, bueno, es así, leen y hay una respuesta directa de los lectores, pero hay siendo oyentes y espectadores en ese caso. Fíjate, qué chido, está padre, ¿no? Apenas me dejaron en la escuela crear un libro, pero ese va a ser como de actividades, así como de ejercicios para preescolar, porque también llevo preescolar. Entonces, este, yo sí estaba teniendo una idea así como de poder escribir algo, ¿no? De poder crearlo, pero ahora lo voy a crear de diferente manera, ¿no? Al fin de cuentas es la edición de un libro, pero en ese caso tú también te dedicas a eso, a editar el, no sé, como el empastado y todo eso. O ahorita ya nada más tú escribes y lo mandas al, ¿cómo se llaman? A los ebook, ¿no? Y todo eso. Sí, ahí, yo en realidad, por ejemplo, si me dan un manuscrito, yo lo corrijo, lo corrijo teniendo en cuenta, bueno, todas las normas de la corrección. Ok. Y sí, todo lo otro se dedica a personas que están con el tema del diseño y toda esta cuestión. Ok. Sí, sí. Muy bien. Ah, pensé que ibas a anexar algo más. Bueno, pues no sé, ¿qué más talleres tienes para nosotros, Lau? Bueno, como te decía, ahora tengo un taller de lectura de mitos clásicos, pero mi idea después de, bueno, ahora voy a, bueno, acá en, como te contaba, en Argentina estamos ya pronto a comenzar el invierno, entonces en julio hay como unas vacaciones de invierno que son de dos semanitas. Ok. Así que, básicamente, la vida escolar y de muchos otros trabajos se retomen en agosto, ¿no? De muchas otras actividades. Así que a partir de agosto empiezo de nuevo con los talleres y, bueno, y también voy a ofrecer uno teniendo en cuenta mi tesis, porque, bueno, mi tesis la hice con la historieta Mafalda. No sé si la leí, bueno. Así que voy a dar un taller de eso, sobre todo de los personajes femeninos de Mafalda. Ese fue mi tema de la tesis. Así que a todos aquellos que les gusten las historietas, los cómics, vamos a hablar un poquito de lo que fue la historieta de esta Mafalda analizando sociológicamente los personajes. Ok. Así que eso va a estar más o menos en esta tesis. Ah, y te cuento, Jorge, y a todos los que nos están escuchando, que en julio, el 19 de julio, voy a estar dando una clase abierta, digamos, de escritura creativa, para que me conozcan un poco también. Va a ser virtual, así que va a ser para todo el mundo. Está excelente. Lo único que tienen que saber es hablar español, ¿no? Sí. Porque eso, otro idioma no es español. Así que, pero bueno, la idea es que va a ser el 19 de julio, y bueno, la idea es que me conozcan un poquito a mí, conozcan mi trabajo, y va a ser una clase abierta virtual, así que se pueden conectar de todos lados. Está genial. Dice José Luis Mejía Parra, por la supremacía de fans, sonidero siempre presenté el Chobi de la Panamericana con mucho ritmo y sabor. Por, este, ¿dónde se lo conoces? ¿Un seguidor tuyo? José Luis Mejía Parra. Amigo, te mandamos saludos. Pero puede ser seguidor. Sí, ¿no? Le tengo que pasar el Instagram. Ah, sí, pues sí. Oye, entonces, ¿dónde te vamos a encontrar? ¿Dónde encontramos todos estos talleres, los flyers? ¿Cómo te escribimos? ¿Cómo nos inscribimos? El Instagram y el Facebook es el mismo, si no escribo lo que siento, 86. Ok, excelente. Si no escribo lo que siento, 86. Sí, también en Instagram, ¿no? Sí, en Instagram, sobre todo ahí en Instagram subimos siempre, bueno, yo hoy tengo una amiga que me ayuda con la parte del diseño, Caro, creo que me está escuchando para ese que le mando un saludo. Caro, saludos, Caro, hasta Córdoba. Le dije, sí, sí. Le dije, escúchame, Caro. Sí. Así que, pero bueno, ella lleva la parte del diseño y bueno, ahí trabajamos las dos. Hacemos, bueno, yo también siempre les propongo encuestas como para que interactúen, para que me digan también cuáles son sus géneros favoritos. Ahora que está de moda mucho el terror, ¿no? Ajá, sí. El terror, el misterio, por lo menos lo que veo en la gente que, bueno, que hace mis talleres y que me siga ahí en las redes, como que les gusta mucho ese género. Pero, pero hay de todo ahí en Instagram y hay tips también para que, no sé, de todo, de libros, de ortografía, de gramática. Genial. Sí, así que espero que me sigan. Increíble. ¿Con qué quieres cerrar esa entrevista, Lau? Bueno, la verdad, primero agradeciendo esta oportunidad. Gracias. Para mí es un montón, así que, bueno, y bueno, invitándolos a todos a que sigan el Instagram del taller. A que cualquier duda que tengan también me escriban ahí por mensaje. Y bueno, la verdad que siempre mi idea fue llevar la literatura y la lectura y este amor que yo tengo por la ortografía y por el escribir bien a todos lados. Y que de verdad eso se note. Eso para mí es muy importante, que se note que a mí me encanta que la gente lea y fomentar la cultura y fomentar la lectura y la literatura. Eso para mí, eso para mí es muy lindo. Así que espero que ese sea el mensaje que les llegue a todos. Está excelente. Pues espero que sí. Ya están, ahí lo tienen amigos. Ya tenemos más razones para tomar un taller, para escribir, para poder hacer lo que queramos hacer. Y pues, bueno, pues tomen el taller. Pues si quieren aprender más cosas, pues qué más, este, ganar más conocimiento, pues nos aporta más, ¿no? ¿Cómo ves, Lau? Exactamente, el saber no ocupa el lugar de decir un refrán muy viejito, así que. Está genial. Ok, pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí, eres increíble. Gracias a todos los que están viendo esta transmisión. Dejen su like, amigos, compartan esta transmisión, síganos en Spotify, en YouTube. Tenemos mucho contenido para ustedes, tenemos nuestro bufete a Bugados, tenemos a Rose, tenemos a Mahoma, tenemos a Felino Rodas. Así que tenemos mucho contenido para ustedes. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Chao, gracias. Chao. Chao, Jorge. Ya está.